Bueno, continuamos con entrevistas aquí en la sede del Poder Judicial de Guanajuato, donde hoy se rindió el primer informe de labores del magistrado presidente Miguel Valadez Reyes. Vamos a platicar ahora con el secretario general del Consejo de la Judicatura, es el abogado Héctor Tinajero Muñoz. Gracias abogado por darnos esta oportunidad. Al contrario. A ti te toca en buena medida estar en la mecánica de las cosas en el Poder Judicial, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es tu visión después de conocer todo este amplísimo informe de Miguel Valadez de lo que se logró este año? Yo creo que este año, escuchando el informe del señor presidente, ha sido un año de muchos logros. Yo lo dividiría en tres ejes fundamentales. El primero, la implementación del sistema de justicia penal en lo que corresponde a la tercera región, que era muy complicada, muy amplia, nueve edificios. Ya venían bien entrenados de las dos primeras. Es correcto. La experiencia en la primera y en la segunda nos abonó muchísimo para poder fortalecerlo. Creo que ese fue un reto. El siguiente fue la capacitación. Que eligen todas las materias, equidad de género, transparencia. Que los edificios no sirven de nada si la gente no tiene el espíritu. Exactamente. Y el conocimiento. Y el conocimiento para hacerlo. Y el tercero, pues toda la cercanía a la gente a través de la transparencia que hay en la oralidad, a través de los accesos al público, convencer a la gente que la sala es de ellos, que los lugares que están ahí son para ellos. Ha sido un reto, pero creo que vamos por buen camino. Me decía el otro día, platicando con el magistrado a la vez, que el sistema oral va a mostrar su gran impacto cuando la gente acuda a seguir un juicio, cuando estén ahí y aprendan de lo que escuchan. No sé si se transmita también a la población en general. Es correcto, exactamente. En el sentido de hacer justicia, pues. Por supuesto. En los países donde estos sistemas son ya muy entendidos por los años, por la costumbre, los ciudadanos sienten el que haya una silla en la sala de oralidad. Sentarse en esa silla lo sienten como un derecho tan alto como el ir a votar. Y cuando llegan a las salas de audiencia, saben que la sala es de ellos y saben que esas sillas son para ellos. Y el derecho a sentarse en ellos lo ejercen, pero con toda exigencia y prontitud. Nosotros aspiramos a llegar a eso. En el norte del estado, que fue la primera zona que entró al sistema de oralidad, ¿quieren cuatro años ya o tres años? Ellos tienen ya incluso desde el 2008. El caso de Chihuahua y Oaxaca es de los 2006. No, 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 aquí en Guanajuato. De Salud y de la Paz, Doros. Iniciamos el primero de septiembre del año 2011. Ya son cuatro años, más de cuatro. Son más de cuatro años. Porque te quiero preguntar lo siguiente, ¿cómo ha respondido la gente ahí? ¿Ya sienten, se sienten con el derecho a acudir eso que tú me dices? Si yo quisiera más o menos hablar de alguna región en particular, hablaría de San Miguel de Allende. San Miguel de Allende creo que es un municipio paradigmático, porque la gente, no solo los vecinos, los que conocen el asunto, sino la gente, aunque no tenga relevancia y relación directa con el asunto, va a la sala, se sienta a la sala, escucha lo que sucede en la sala y cada vez en San Miguel de Allende vemos más gente acudiendo a las audiencias para enterarse, para conocer. Después hablaré yo de Guanajuato, Guanajuato capital. Hay mucha gente que acude a las salas también. No están llenas, pero sí hay mucha gente. Ciertos casos pues levantan expectación. Y poco a poco. En casos relevantes, exactamente, que causan expectación, sí tenemos salas llenas. Pero poco a poco la sociedad lo va comprendiendo. Y eso es muy importante, abonar a la transparencia. ¿Alguien podría pensar, bueno, pues tienen infraestructura ya de otro tipo, tienen equipos de video, de audio, etcétera. ¿Puede ser más cara la justicia alternativa que la justicia tradicional? Digo, y pareciera algo obvio. ¿Pero vale la pena esta inversión? Vale mucho la pena. Exactamente es más cara porque tan solo el desarrollo de infraestructura, de sala de audiencia, equipo de audio, video, grabación. Estamos retomando esta entrevista porque tuvimos un pequeño incidente, un corte de energía eléctrica aquí en la sede del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en su salón, ¿cómo se llama este salón? Es el salón bicentenario. El salón bicentenario de las nuevas instalaciones del Poder Judicial. Bueno, pues estamos platicando con Héctor Tinejero Muñoz, quien es el secretario del Consejo del Poder Judicial de Guanajuato. Y yo te preguntaba, creo que esa parte ya no alcanzamos a transmitirla, el tema de la asistencia de la gente a las salas. Porque son abiertas, el público puede ir, puede ser espectador, aprender, puede ir desde con morbo hasta con afán de conocimiento. Hay escritores famosos que se han inspirado en estos juicios orales en otros países, durante otras épocas. ¿Cómo está funcionando en Guanajuato la interacción con la sociedad? En los lugares donde ya tienen más tramos recorridos. Hace una etapa de publicidad, de dar a conocer a la gente el servicio, pero también darles a conocer el derecho que tienen necesidad de las audiencias. Como estaba hace un momento el caso paradigmático de San Miguel de Allende, que era una sociedad, una comunidad que sí tenía muy despierto el sentido de saber, de conocer, de ir a la sala, de ver qué está sucediendo, no solo en asuntos vecinales o que les atañen a ellos, sino a veces en asuntos en general. Sí tenemos mucha presencia del público en asuntos mediáticos o en asuntos donde la gente tiene un gran interés por el impacto social que causó, pero en general son diferentes los municipios. Yo diría San Miguel de Allende y Guanajuato Capital son donde más la gente asiste a las audiencias. Ha habido casos emblemáticos, ¿no? Sí. No sé, no sé, el caso Lucero, el caso Carla Silva, algunos temas de comunicación, de demandas entre autoridades y periodistas. Exacto, en donde la gente sí viene a las audiencias e incluso hemos tenido que abrir una segunda sala para retransmitir la audiencia por circuito cerrado para que la gente pueda ver lo que está ocurriendo en la sala cuando ésta ya llega a su máxima capacidad. ¿El juez adquiere una especie de responsabilidad como educador también en estos procesos? Por supuesto que sí, incluso la constitución le obliga al juez no sólo a emitir un fallo, sino a explicarlo, a explicarlo para que la gente, no sólo las partes, sino el público, entienda el sentido de su fallo. Abandonar los lenguajes técnicos sin dejar de aplicar el derecho estricto, pero abandonar el lenguaje técnico y hablar en un lenguaje llano, liso, con sentido para la gente. ¿Se les ha dado una capacitación especial para esto? Sí, por supuesto que sí, el reto para nosotros es precisamente lo que ustedes hacen, la comunicación. Creo que para nosotros el reto más grande... Pero cada juez es un comunicador. Exacto, cada juez hay que convertirlo en un comunicador y creo que ser comunicador es un gran reto. Creo que poder tener una idea, pero saber transmitirla para que se entienda es un reto. El juez puede tener muchas capacidades, puede ser muy diestro en su trabajo. Muchos son maestros en universidades. Y eso facilita mucho el trabajo, porque los perfiles de quienes son maestros en el fondo son comunicadores. Y en una sala de audiencias al explicar un fallo es precisamente poder desarrollar la habilidad de comunicar el sentido del fallo para que todo el mundo lo entienda, incluyendo las partes, incluyendo el público, sin distingo de capacitación, de clase social, que todo el mundo comprende el fallo. Te quería preguntar también el tema, vi la insistencia del magistrado Valadez en el tema de capacitar en nuevas formas de hacer justicia, que a veces no veíamos o que estaban ahí ocultas por cuestiones culturales, como es el tema de la perspectiva de género. Así es. Bueno, aquí un día hubo un caso muy sonado. ¿Pero ustedes ya estaban trabajando esa parte o lo han venido acelerando el tema de juzgar con perspectiva de género? Habíamos venido trabajando ya nosotros desde antes el tema de perspectiva de género en el juzgamiento a instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comenzó a generar los protocolos y las instrucciones para juzgar con perspectiva de género. Entonces comenzamos nosotros en el Poder Judicial una dinámica muy fuerte con los jueces para poder aplicar los protocolos que la Corte está emitiendo y que son el lenguaje común para todos los poderes judiciales de los manuales de los procesos para juzgamiento con perspectiva de género. Y entendía la perspectiva de género como una categoría de análisis. Esto es, el género puede referirse no solo al sexo, sino también a la condición social, sino también a la vulnerabilidad de una persona. Desde cualquiera de sus condiciones donde el juez tiene que entrar y tiene que tutelar y tiene que cuidar el ámbito de esta afectación que puede darse. ¿Sientes que hoy es radicalmente distinto el ánimo de los juzgadores en esa materia? Por supuesto que sí. ¿No se dan como en el resto de la sociedad algunas resistencias? No, hay una visión novedosa, hay una aceptación de esta nueva forma de juzgar. Y sobre todo en los sistemas orales donde es tan palpable el sentido del juzgamiento, donde tiene que materializarse esta forma de juzgar. Te preguntaba también hace rato, y tampoco ya lo pasamos al aire, pero no quiero dejar suelto ese tema. Creo que durante muchos años el Poder Judicial resultó una entidad burocrática muy barata comparada con muchas otras dependencias. De pronto toda esta revolución en torno a la oralidad, al crecimiento de infraestructura, de tecnología, pareciera que dispara esos costos. Pero quiero más bien verlo en el marco de que la justicia no puede nunca ser valorada en términos de pesos y centavos. Exactamente. ¿Cómo lo ven ustedes? Para nosotros lo fundamental parte del artículo 17 constitucional es la impresión de justicia, gratuita, alcanzable, materializable. Y la vamos a poder hacer gratuita y alcanzable en la medida en que podamos cubrir todas las demandas de justicia, de todos los rubros, de todas las personas en la sociedad. Mientras los poderes judiciales estemos haciendo nuestro trabajo, abonaremos a la paz y a la tranquilidad. Ahora los nuevos sistemas son caros, requieren salas, requieren sillas para el público, sistemas de grabación, sistemas para guardar todas esas audiencias que son muy caros, equipos, personal capacitado. Es decir, ahora se requiere un equipo multidisciplinario para operar una edad jurisdiccional. Todo esto viene a abonar y todos estos esfuerzos están ciudadanizados. Es decir, van orientados a la ciudadanía, el cliente final hacia quien va dirigido todo el esfuerzo de la ciudadanía, y aún y cuando perciba que es un sistema judicial que comienza a ser más caro, debe ver el retorno de la inversión. Debe ver que hay una silla donde sentarse, una audiencia que presenciar, una transparencia de su asunto, y que su asunto va a ser conocido no solo por él, sino por todo el mundo, y que tenemos ahora la posibilidad de fiscalizar, de observar qué están haciendo los jueces, qué están resolviendo y por qué están resolviendo en ese sentido. El reto para ustedes quedaría en el terreno de combatir la impunidad. Es correcto. El respaldo que está recibiendo la sociedad. Exactamente. Responderle a la sociedad y la sociedad va a ver la respuesta del pueblo judicial, pero solo con la transparencia. Si logramos la transparencia de todas nuestras actividades y nuestras acciones, esa transparencia va a generar la confianza en la sociedad, hacia los partidos, hacia los poderes judiciales. Si no hay transparencia, no lo vamos a lograr. Por eso la oralidad es sinónimo de transparencia y abonemos a eso. Muchísimas gracias. Al contrario, soy para servir. El abogado, que iba a ser magistrado, pero Héctor Tinejero no es magistrado todavía. Al contrario. Es el secretario del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Guanajuato. A quien le agradezco también que nos haya seguido estos minutos. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. Muy gentil. Hasta luego. Continuamos. Tenemos una última entrevista y después un resumen de noticias.